Hola, estimados asesores inmobiliarios aliados a Knock Knock. Hoy, queremos hablarles sobre la importancia de trabajar en conjunto con nuestros aliados hipotecarios quienes, al igual que ustedes, son evaluados y comparten nuestros valores y enfoque de servicio al cliente. Al colaborar estrechamente con los asesores hipotecarios, podemos compartir información relevante y actualizada sobre las condiciones de financiamiento y las opciones de crédito disponibles para nuestros clientes. Esto nos permite guiarlos de manera más efectiva y asegurar que encuentren el mejor producto hipotecario acorde a sus necesidades y capacidad de pago. Además, trabajar en conjunto con nuestros aliados hipotecarios nos permite brindar un servicio más ágil y completo a nuestros clientes. Al estar al tanto de los avances en el proceso de financiamiento, podemos adaptar nuestra estrategia de búsqueda de vivienda y encontrar la opción ideal para cada cliente de manera oportuna. La colaboración entre asesores inmobiliarios e hipotecarios es fundamental para abordar de manera efectiva este nuevo escenario. Al mantener una comunicación abierta y efectiva con nuestros asesores hipotecarios, compartiendo información relevante y actualizada, podemos garantizar que nuestros clientes reciban un servicio integral y de alta calidad, acorde a sus necesidades y expectativas. A medida que el mercado evoluciona, es esencial que trabajemos juntos para adaptarnos y seguir brindando la mejor experiencia a nuestros clientes. Sigamos uniendo esfuerzos y creciendo juntos en este mercado cada vez más racional y eficiente. Gracias por confiar en Knock Knock, tu aliado estratégico en el mundo digital inmobiliario. Para mayor información consulta a tu ejecutivo de Agent Success para más detalles.